Advertencia. Cualquier imagen, video o audio, mostrado a continuación es propiedad del canal Fox, advertimos que contenido mostrando a continuación no es apto para todo público, se recomienda discreción. Está bien ser patriota pero este sujeto si que se excedió. American Dado Papá Americano es un show que a primera vista muchos pensarían que es una descarada copia de Padre de Familia, y aunque son series hermanas creadas por el mismo Seth MacFarlane, el programa ha logrado tener su propia identidad deslindándose completamente de su hermana mayor, logrando tener su propio éxito y séquito de fans. Y es que al estar a más de una década en transmisión esta serie esconde varios datos y curiosidades que de seguro interesarían a más de uno. Y es por eso que hoy hemos decidido darle un tributo a uno de los shows más infravalorados de la televisión. Sin más que decir hoy les presentamos 25 datos y curiosidades de American Dad. Número 1 La serie se estrenó el 6 de febrero del 2005, por el canal Foxy continuando en emisión al día de hoy, acumulando un total de 247 episodios divididos en 15 temporadas hasta la fecha. Número 2 Aunque el primer episodio de la serie se titula Piloto, este no es el original, ya que el verdadero piloto tiene solo una duración de 6 minutos, y Fox nunca quiso transmitirlo y solo fue presentado en el Super Bowl del 2005. Número 3 Según Seth MacFarlane la idea del show surgió poco después de las elecciones del 2000 que se llevaron a cabo en Estados Unidos, MacFarlane y Matt Weitzman habían quedado tan frustrados con la administración de Bush, que lo único que hacían era quejarse y maldecirlo, y fue ahí donde decidieron canalizar su enojo en una serie, reflejando todas sus molestias e incomodidades. ¡Oigan, miren esto! Señor presidente ¡Tóquelo! Señor, está muy ebrio y tiene una conferencia de prensa ¡Tóquelo! Tiene una conferencia de prensa mañana y detesto ser un aguafiestas, pero... ¡Tóquelo! Número 4 Después de la cancelación de Padre de Familia, la Fox utilizó a American Dad, para llenar ese vacío que había dejado la primera serie de MacFarlane, pero poco después del retorno de Padre de Familia, la serie fue dejada a un lado por parte de la Fox. Número 5 En las primeras pruebas, Steve tenía un cuello largo y usaba gafas redondas en lugar de las rectangulares, que usa el Steve actual. Número 6 Klaus Heisler, es un pez mascota de la familia. El cual tiene el cerebro de un atleta olímpico alemán, pero antes este era conocido como Morris. Número 7 Otra curiosidad sobre Klaus, es que este originalmente iba a ser francés, pero su actor de voz D. Bradley Baker no podía hacer el acento, por lo que se decidieron por hacer al personaje alemán. Las cosas cambiaron familia, toda la casa se va a inundar, mala suerte para ustedes que no tienen braquias, creo que es mi casa ahora, y puedo ir a donde yo quiera. Hasta luego hijos... Número 8 Durante el transcurso de la serie, al personaje de Roger, se le ha visto con varios disfraces, y estos son guardados en el ático de la familia Smith, y esto se puede apreciar en varios capítulos. Número 9 Así como en Padre de Familia, Seth MacFarlane también presta su voz en la serie, interpretando a Stanny Roger, y su hermana Rachel MacFarlane presta su voz para el personaje de Hailey. Número 10 Al parecer MacFarlane es muy fan de la serie All in the Family, puesto que tanto Padre de Familia, así como American Dad están basadas en este popular sitcom de los 70. Número 11 Otra semejanza que tiene Padre de Familia y American Dad, es que ambos tienen a dos de los peores padres de las caricaturas, ya que ambos fueron la causa directa del fallecimiento de uno de sus hijos, en el caso de Peter fue Peter Jr., y en el caso de Stan fue la gemela de Hailey, Bailey, quien falleció por un error de Stan en sus vacunas. Número 12 Steve es el único miembro de la familia Smith, que nunca consumió marihuana o algún otro tipo de estupefaciente, ya que el resto de la familia ha consumido drogas conscientes, o inconscientemente. Número 13 Tanto Stan como el personaje de Glenn Quagmire, tienen un gran parecido, difiriendo solo en que Stan tiene una complexión más robusta, además de que Quagmire tuvo un cameo en una de las aperturas del programa. Número 14 Al ser una serie hermana de Padre de Familia, es normal ver cameos de Stan en varios capítulos, pero lo curioso está en que el personaje, también ha tenido cameos en la serie de Los Simpsons, Los Reyes de la Colina, y en The Cleveland Show. Número 15 La razón por la que el personaje de Roger, actúa como un verdadero pelmazo, es porque si actuara de una manera amable y gentil, segregaría un veneno que lo consumiría lentamente. Soy horrenda. Hija, es que ni siquiera se nota. Se me se eche. Guau, Hailey, tu mejilla está embarazada. ¿Quién es el padre? ¿Tocas tu rostro todo el día con tus manos grasosas? Número 16 La compañía de videojuegos Playtech, ha licenciado American Dad, para una gama de productos de juego en línea, que comenzó a operar en 2017. Número 17 En la Comic Con 2013, se anunció la realización de una película, la cual estará centrada en el personaje de Roger y de su planeta de origen, y se especulaba que tanto el guión como la preproducción estaban casi listos, aunque con la salida del co-creador Mike Barker, no se ha sabido más de este proyecto. Número 18 Aunque siempre se le ve con una frondosa melena, están en realidad escalvo y suele usar pelucas para ocultarlo, aunque en algunos capítulos se le ha visto crecer el cabello. Número 19 A partir de la temporada 4, el personaje de Roger ha tenido apariciones en la intro con varios disfraces, haciendo un total de 191 disfraces aproximadamente hasta la fecha. Número 20 Otro dato sobre los disfraces de Roger, es que muchos son de actores y personajes muy famosos del cine y la televisión como, Lance de la famosa película Pulp Fiction, Alfalfa de los Pequeños Traviesos, y Belle Caníbal, Russell Brad y Kevin Bacon, entre muchos otros. Número 21 El personaje de Jeff Fish, está basado en un amigo de McFarlane, quien no solo comparte nombre con el personaje, sino que también le da voz en la serie. Número 22 Scott Grimes, una vez tuvo una hernia por grabar demasiado la voz de Steve, ya que para ser la voz el actor, se inspira mucho en el personaje de Bob Esponja y en Steve Urkel. Número 23 El cabello de Francine Smith, no es natural, ya que ella es morena, lo que explica por qué ninguno de sus hijos es claro de cabello. Número 24 El doblaje de la serie fue hecho en México, y contó con las voces de Gerardo Vázquez como Stan Smith, y Gabriela Gómez como Francine Smith, Hailey como Erika Edwards, Luis Leonardo Suárez como Steve Smith, Gerardo García como Roger, y Christian Stempley como Klaus. Número 25 Como parte de una broma en la serie, el nombre de Stan, es cambiado en varios capítulos para confundir a la audiencia llamándolo Stan Lee, o Staniel, incluso Roger lo ha llamado Stan Ford, y en un capítulo se descubre que su nombre completo es, Stan, Anita Smith. Bueno eso ha sido todo por hoy, si te gustó el video puedes regalarnos un like, y darte una vuelta por nuestro canal, suscríbete y activa la campanita, eso nos ayuda mucho a seguir subiendo nuevos videos. Sin más que decir hasta la próxima.